Tuvimos la jornada número 18, con resultados en plan, yo le voy a decir que muy contundentes de nuevo, con un único partido que se cerró empatado al final. Empezábamos con el Penguins contra Movistar Riders a las 5 y media y fue 2-0. Los chicos de Capi Gaming que ganaron a G-Bots también 2-0 en su partido. Existence contra Timber Etics, 2-0 también para los Aliens, que empieza un poquito a poco a calentar un poquito de cara a Gamergy. Y Mad Lions en la siguiente parte de la jornada contra Zander X-Basconia, 2-0 para los Leones. Y cerramos, lo he dicho, un empate con los chicos de Dragons y Vodafone Giants que pinchaba, por así decirlo. Porque para ellos, perdón, esto es pinchar. Sí, bueno, Vodafone Giants también se enfrentaba contra Dragons, ojo, también se enfrentaba contra... Pinchar, entendedme, ¿vale? Ahora mismo Vodafone Giants, si no es el mejor equipo español que hay en la vida de hoy... Sí, yo creo que ahora mismo es el que más nivel activo, Diego, en plan, jugando mucho. Sí, sí, exacto. Porque lo llevamos a X-Ele jugando contra Hellraiser... Estuvo a punto, ¿eh? Trabando de cara... Eso es bestia, eso es bestia. Estuvo a punto. Pero bueno, vamos con los partidos, si quieres. Comenzamos con el Penguins contra el Movistar Reds, que fue 1-2-0 para los Raiders. Y, ¿qué pasó en este partido? Lo primero que voy a decir, para los que nos estén viendo, ¿vale? En la LVP te puedes escribir nueve jugadores en tu roster principal, o sea, en lo que es el listado de jugadores, ¿vale? En ese listado de jugadores está el equipo Blue, que es el Jomba, Eser, Loco, Cloud y Rambi, ¿vale? Además también estaba Dragunov, Mason, DonQ, y me falta uno que es Mopoth, ¿vale? Entonces, en este enfrentamiento, como es legal, pues decidieron jugar con los otros cuatro. Sin más. Madre mía. Los cuatro últimos junto con los Cloud. Está bien hecho, o sea, no hay más. Si lo permiten, yo también lo haría. Ya, ya. ¿Vale? Pasamos ahora, después de este inciso... Siguiendo los bichos estos, ¿quién lo haría? Si me dejan hacerlo... Oye, ¿por qué no? Pasamos ya, pues, al partido. Lo tengo aquí apuntadito. Vale, Penguins contra Reds, el primer mapa fue el mapa de Inferno. Bueno, elección de Penguins, empezaron de terrorista, empezaron ganando pipas, se pusieron un 3-0 los pingüinos en este caso y empezó ya a engrasarse, por así decirlo, la máquina... Como me gusta esa frase, ¿eh? Exacto, la máquina... La máquina que empieza a funcionar. La máquina blue. Enataron nueve rondas seguidas, se pusieron... Bueno, blue. Bueno, está raides. Azules son, desde luego. El color de Movistarra es el azul. Pero, pero, es que L. Empezaron anatando nueve rondas seguidas, se pusieron 9-3, ya el mapa, pues, el cambio de bando se cerró 5-10 a favor de los chicos de raides. ¿Qué pasaba? Que ya empezaban a atacar los jinetes. Penguins necesitaba sí o sí la ronda de pipas, porque si no ya te ibas a 13. Es bastante diferencial y eso fue lo que pasó al cambio de bando, perdón. Las pipas fueron para los chicos de raides, se subieron a 13, solo pudieron conseguir una ronda los chicos de Penguins y el mapa se cerró 16-6 a favor de Movistarraides. Lo he dicho, yo sigo pensando, a ver, el pick de Inferno me parece inteligente, porque si sabes contra quién vas a jugar, estos chavales se supone que Inferno no es su... De hecho, es el pick de mapas que han practicado en MDL, contra otros equipos, solamente por el simple hecho de mejorarlo, ¿no? Entonces, era interesante. La cosa que me sorprendió fue que fue elección de Penguins, que eligieran Inferno, sabiendo que, bueno, Inferno es un mapa que se le da más o menos bien a los dos equipos de raides, tanto al de la que juega en la MDL como al este, suelen jugar bien Inferno. Me sorprendió lo que es la elección. ¿Vale? Va, pues fetiche, por así decirlo, de Movistar Raiders, siempre hemos visto que siempre ha sido muy bueno y casi siempre ha sido baneado ese mapa. Empezaba Raiders atacando y Penguins defendiendo, anotaba pipas Penguins, ¿qué pasó? Es que esto fue un poco curioso. Anotaba pipas Penguins, le metía la eco Movistar Raiders 1-1, le metió la forzada Penguins, se ponía 2-1 y así estuvimos muy igualados hasta el 3-3 en el marcador. A Raiders ahí, Movistar Raiders despegó y empezaron a dar rondas seguidas y, bueno, pues aquí en este caso... Fíjate qué fácil hace Mopoz, ¿eh? Raiders cero el cambio de mapa, exacto. Esta gente, este 4, es que estos sí que están, personalmente, creo que Raiders los mayores, entre comillas, pero ahora están muy por encima del resto de equipos españoles, ojo con Modafone Giants, que pinta bien, pero... Ahora después, el cambio de bando, bueno, 11-4 para Raiders, el cambio de bando le iba a romper una lanza a favor a Penguins porque leyó muy bien la defensa que planteó Movistar Raiders, ¿vale? Anotaron pipas los chicos de Movistar Raiders, pero ¿qué pasó? Que Penguins, como hemos dicho, leyó muy bien las intenciones de Movistar Raiders. Leía muy bien que tanto Dragunov como Cloud jugaban muy agresivos en la zona de... de conector y la zona de A. ¿Qué hicieron? Oye, si tú eres agresivo, yo me espero atrás. Consigo una baja y ya creo superioridad. Y eso fue lo que pasó y empezó Penguins a remontar en el marcador y, bueno, se pusieron 14-14 contra las cuerdas ahí Movistar Raiders y diciendo, ojo, cuidado, porque se te escapa. Sí, se te puede liar un poquito, ¿no? Después de las dos últimas rondas, estás en una pausa que yo creo que no fue del todo buena de Penguins porque hizo pausa al llegar al 14-14. Ya se anotaron en las dos últimas rondas los chicos de Movistar Raiders y se llevaron el enfrentamiento 2-0. Yo creo que era lo normal, viendo a la gente que tenías delante... A Penguins le viene también bien, ¿eh? O sea, ojo, analizar estos partidos de cómo juegan el Inferno, cómo juegan el Overpass... Sí, lo leyó muy bien. Digo, del 14-7 pasaron al 14-14. O sea, es que le anotaron siete rondas ahí seguidas del tirón, sabiendo cómo más o menos jugaba a los chicos de Raiders. Luego también pasamos ya al siguiente partido, G-Bots contra KPI Gaming. KPI que, bueno, esta temporada en SLO sí que es cierto que quizás no ha sido la mejor por cómo han ido también su temporada, o año, mejor dicho, en días generales, ¿no? Por el tema de los cambios y demás. Pero ganaba a un G-Bots que, bueno, cuéntame un poquito cómo estuvo, ¿no? Contra KPI. Sí, bueno. Decir que KPI empezó como un tiro. Empezó siendo el primer clasificado, pues se ha quedado lo que es fuera de lo que es la gama. G-Bots se ha quedado quinto. Empatado a puntos, creo que con más daños, pero bueno, se ha quedado fuera. Primer mapa de Mirage. KPI defendiendo G-Bots atacando. KPI ganando pipas y pasó lo mismo, G-Bots te gana la eco. ¿Qué quiere decir eso? Porque ya poseí distancia en esas tres ronditas del principio. Todo muy igualado. Ya a partir de esas rondas de cuarta, quinta ronda, KPI sí que fue el que detonó, por así decirlo, la bomba. Por así decirlo, me gusta. Vale, ya despegó en el marcador y se cerró el cambio de bando por 11-4. Destacar que me pareció curioso, porque en momentos de la partida KPI montó la retag de doble AWP en defensa, pero hubo dos rondas, que fueron las dos últimas rondas antes del cambio de bando, en el que jugaron con triple AWP en defensa. Con triple AWP, eso es lo que vamos a ver. Jugaron una AWP, SCAR, SAC y, si no recuerdo mal, era Chiqui o Zenin, Chiqui. Bueno, no sé, montaron un triple AWP, creo que fue Zenin en defensa. Curioso ver una setup de triple AWP. Si lo piensas, no está tan mal, porque uno puede defender en la zona de A, en tickets, otro en ventana y otro en el coche también de punto de B. De la furgoneta, yo creo que no está del todo mal. O sea, puedo probar. Son cosas que no se suelen ver, pero oye, en este mapa, en concreto, vimos la setup de triple AWP. Oye, le funcionó, porque esas dos rondas que jugaron con un triple AWP se la ganaron. Vale, llegábamos ya después y, bueno, 16-6 para KPI, muy superior, lanzaron, pues ya con la ventaja que tenían del primer bando, lo administraron, dos rondas para cada uno y al final cerraron 16-6. El segundo mapa fue el mapa de dos dos, KPI atacando, Zenin, Vox defendiendo, ganan pipas KPI otra vez, que yo creo que ya han solucionado esos problemas que tenía al principio de liga, en el que no ganaban ni una ronda de pipas ni aunque les pagaran. Creo que lo han solucionado, otra vez 11-4 al cambio de bando. Y ya después, G-Watch necesitaba ronda de pipas, la anotó, pero ¿qué pasó? Que ya con el 11-5 te meten KPI, la forzada, la eco con las CZ dichosas, amorosas. El CZ GO, que es lo que me gusta decir. Y ya a raíz de ahí consiguieron controlar la economía de G-Watch y 16-5 para cerrar el segundo mapa. Bueno, está también por parte de KPI en general, un equipo que sabes que puede dar muy buenos resultados, que es extraño que haga un mal partido, así que ahí está, 2-0 para ellos, subiendo tres puntitos. Vamos, Team Eretix contra Existence, que era el partido que cerraba la primera parte de la jornada. Y es que esta vez Existence sí que pudo llevarse el partido contra un Team Eretix que parecía que daba buenas acciones en las jornadas anteriores, pero que esta vez no terminaba de jugar del todo bien, ¿no? Sí, aquí se puede leer de dos maneras. O que Eretix no empezó muy bien los mapas, un poco descentrados o así, por así decirlo. O Existence empana cuando tienen que cerrar lo que es el mapa, el partido. Exactamente, primer mapa de dos, Existence atacando, decir que juega declaran porque Nao estaba lesionado, tenía una tendiditis en la muñeca y creo que esta semana ha jugado, pero no puede jugar ni entrenar tanto como pudiera. O sea, tiene ciertas horas límite para mover. Empezaron, como he dicho, Existence atacando, anotaron pipas, 10-5 para los aliens en el cambio de bando y llegamos ya a la segunda parte del enfrentamiento. Es un resultado atacando ahí un poco. Por eso digo que yo creo que Eretix tiene el efecto de que a lo mejor empieza un poco más o menos lento o no del todo dentro del mapa, porque en otras ocasiones le pasa el contrario, empieza súper activo y de pronto se atascan o lo que sea. Llegamos al cambio de bando, anotaban pipas, aquí vuelve a pasar algo curioso. ¿Qué puede pasar? Eretix anota pipas, 16. La CZ dichosa hace acto de presencia. Le mete la ronda forzada. Vuelta a cambio aquí. Vuelvo a meter la eco Eretix, 11-7. Le vuelvo a meter la forzada Existence, 12-7. Y agarré de ahí, ya que Existen empezó a despegar, pero ¿qué pasó? Lo he dicho, yo creo que no sé lo que les pasa del todo. No pueden cerrar el mapa como deberían. Le empezó a darle opciones a Eretix, que empezó a remontar, remontar, remontar. Pero no fue suficiente. Resultado final, 16-13 para los aliens en este primer mapa. El segundo mapa de Nuke, que es el que estamos viendo en imágenes. Existen atacando de nuevo. Esta es la selección de System. 11-4 al cambio de bando. Y le pasó otra vez lo mismo. Eretix mete pipas. Anota cinco rondas seguidas. Se pone 9-11. Muy igualado. Y ya así que después, pues, Eretix... Perdón. Existen. Pegan un último empujoncito y consigue cerrar 16-12. No, es verdad. Existen que suma también esos puntitos que se hacen falta de cara a la clasificación. Saldamos a la siguiente parte de la jornada, que enfrentaba a los chicos de Team Eretix. De Mad Lions contra Sandra X de Balconia. Leones contra Carneros, esta vez. No eran monos, eran carneros. Eran carneros. Tanto de la jungla, igual no, pero más de un zoo. A lo mejor del campo. ¿El campo? ¿León? ¿En qué campo hay tienes de un león? No sé. ¿No hay jeques árabes que tienen un león de mascota? Pues a lo mejor, yo sé. Pero contra Carneros. Es extraño, es extraño, ¿eh? Sí, sí. Lo dicho, 2-0 para Mad Lions, que sí que tiene pinta de que está empezando a... Yo creo que a jugar bastante mejor, ¿no? Sí, yo creo que la máquina sí que se ha engazado ya bien del todo. La ha entrado a Villa y la ha venido súper bien. Todo más o menos. Siempre me pasa de decir OBG, no sé por qué. OBI. Perdona, yo no lo hago aposta, te lo juro. A ver, es que son unos muy cortitos. Es normal. OBI. Mapa de 2-2 el primero, CT defendiendo, anotan pipas, se ponen 9-0, mucha diferencia en el primer cambio de bando. También volvieron a montar por partes, en ciertos momentos, la seta de doble AWP, en este caso los chicos de Mad Lions. El mapa, pues se cerró... El cambio de bando, perdón, se cerró 11-4. Vale, llegábamos allí al cambio de bando, volvieron a anotar pipas basconia, anotaban las 3 rondas de pipas basconia, pero ya se quedaron allí. Ya Mad Lions empezó a encadenar rondas seguidas y cerraron el mapa 16-7. Llegábamos después al segundo mapa, mapa de inferno, CT otra vez defendiendo, consiguieron pipas y vuelvo a pasar lo mismo. Ha sido la semana de las CZ. Morón mete pipas más Lions, le hace la forzada basconia. Vuelvo otra vez a meterle la forzada, aquí más Lions, se distanciaron un poquito, 9-6 al cambio de bando, y finalmente, al volver a hacer ronda de pipas, están en ataque, se distanciaron a 12-6, bastante diferencia, controlando un poquito más los tiempos y todo eso, cerraron el mapa 16-10. Bueno, los leones que venían con ganas de devolver también un poquito, leones que hicieron buena jornada, tanto en SLEO como, o sea, en SLEO como en Call of Duty, como en Counter Strike. Sí. Partido que también nos dejó buenas sensaciones, que fue el de Dragons contra Vodafone Giants, y es que es un partido que lo decíamos antes, es un partido en el que te estás enfrentando contra gente muy, muy buena, en ambas partes, tanto por parte de Giants como por parte de Dragons. Si sumamos a Dragons, que tiene un enanox en una estafa de forma brutal, también a Eastor, que lo quieras o no, Eastor que tiene pinta de que siempre está ahí, es decir, es un jugador que yo creo que nunca desenchufa, y luego tenemos por parte de Vodafone Giants a todas las cuales en general, yo diría que en general, están siendo, están en modo apisonadora. Entonces, verles empatar, para mí ya es pinchar, ¿eh? Sí, bueno, y pudieron perder lo que es este enfrentamiento, porque yo, enfócame, a Dragons le tengo que dar un palete, porque, bueno, ahora vamos a comentar, pero estuvieron muy cerca, dominando siempre los tiempos, y se les escapó el segundo mapa, que ahora después entraremos en materia, vamos con el primero, mapa de miraje, empezando, atacando Dragons, en este caso, atacaron muy bien, anotaron la ronda de pipas, se pusieron 1-7, pues ya con mucha diferencia desde el principio, en el primer bando, atacando, más o menos controlando, acabó el cambio de bando, 5-10, ahí sí que, pues se vio un poco la superioridad que tenía en este mapa, Dragons, atacando muy bien, con buenas estrategias, sobre todo expondiendo el punto de B, pillando casi siempre con mal timing, por así decirlo, a los jugadores de Vodafone Giants, y pasábamos después, al cambio de bando, que anotaron pipas, Vodafone Giants, las 3 rondas de pipas, que llegan normalmente, a no ser que te encuentres en una CZ, por antonomasia, te llegan las 3 rondas esas después, y ya Dragons se empezó a sumar, a defender como auténticos jabatos, y es que no le dieron opción, a los chicos de Vodafone, que plantearon cosas, estuvieron muy bien planteando cosas, sobre todo, Executes, en la zona de A, con 3 humos, pero se lo leía perfectamente, Vodafone, o sea, Dragons, es que, normal que me confunda, y ya te digo, el mapa se lo llevaron aquí, los chicos, los dragones, 16, 8, 16, 8, con overtime, tuvimos, ¿no?, en el Mirage, no, no, 16, 8, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, cariñosos, porque ya sabemos que yo tengo mucho cariño a los jugadores de Dragons, en el segundo mapa, segundo mapa, mapa de Inferno, Dragons defendiendo, empiezan muy bien, 7-0, llega la primera ronda de Vodafone, en la ronda número 8, controlando muy bien los tiempos, defendiendo, espectacular, sobre todo en la zona de B, Astor enchufadísimo, con el AWP, o sea, espectacular, o sea, controlado, 12-3, tú ves un 12-3 al cambio de bando, 12-3 en Inferno, sí que es verdad que, son muchas rondas, vale, ¿qué pasó? llega el cambio de bando, y yo no sé qué le pasó a Dragons, no sé exactamente qué es lo que hicieron, anotaron pipas los chicos de Vodafone Yaya, y empezaron a remontar, 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 se pusieron un 12-10, con tantas arsadas se hicieron, si no recuerdo, 7 rondas seguidas, ahí del tirón, 12-10, anotó una ronda Dragons, que se pusieron 13-10, pero ya a partir de ahí, con la confianza de haber remontado, yo creo yo, y con la buena, con una buena también defensa, que no le voy a quitar mérito a los gigantes, consiguieron remontar, 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 y se llevaron el mapa, 16-14, fíjate, que yo creo que en Inferno, cuando eres capaz de poner el muro, llega un punto en el que no, no puedes atacar, y contra la Vaughan Giants, yo creo que, si ponen ellos un murete, lo bueno que tienen Vaughan Giants, es el, para mí, el muro que tienen planteado, en la zona de Kildrin, y Alex, es impresionante, es que es impresionante, Alex, bueno, montaron también en ocasiones, la seta de la AWP, Alex con el AWP, y Kildrin apoyándole, es que fueron impresionantes, cortaron casi todo lo que intentaban, aquí Dragons, por la zona de la banana, y todo eso, y después también tienes, en la otra zona, a Arki, que cuando tiene el día, tiene el día, de igual el arma que lo des, pues, se te va sumando todo, en defensa, y ya te digo, aquí Dragons, pues, no consiguió, hacerle mella en la defensa, de los gigantes. Pues, así quedaba la jornada, finalmente, con lo que decíamos, cuatro victorias, y un empate, finalmente, en esta serie de Contra Strike, y la clasificación, ¿cómo se queda la clasificación? porque esto sí que es importante, jornada 18, que era la última, de la temporada regular, nos deja ya, a cuatro equipos, para los play-offs finales, que son Giants, Existence, Dragons, y Mad Lions, desde los 40, hasta los 33 puntos, Mad Lions, que quedaba empatado, en puntos, con KPI Gaming, pero me imagino, que en el total, del pack, de los partidos, entre ellos, y todo el rollo, Mad Lions, se habrá puesto, por encima de KPI Gaming, por eso, finalmente KPI, no tendrá acceso, a esos play-offs finales, de GamerG, y justo por debajo, lo decíamos, Team Edetics, que venía mejorando un poquito, se quedaba con 21 puntos, Movistar Riders, con 15 puntos, también, ganando su última jornada, G-Bots, que se queda con 12 puntos, empatados, con Thunder X3, Baskonia, que el tema, de que se queda así, la clasificación, para G-Bots y Baskonia, en cuanto a las relegations, no sé cómo va a funcionar esto, en la fase de descenso, me refiero, no lo sé, no sé cómo lo tienen planteado aquí, habría que ver también, un poquito las rondas y demás, y Penguins, que cierran como farolillo rojo, después de esa penalización, sanción, por todo lo que pasó con Terexino, pues, es normal verlos ahí, en la última plaza, una lástima, la verdad, porque Penguins parecía que, obviamente, tenía buenas sensaciones, pero, en ese momento estaba, en mitad de la tabla, más o menos, cómodo, pero, fastidió toda la temporada, de un Penguins, que se metía por primera vez, en la escena de Counter Strike, y que este equipo, recordamos que era el primer año, ese primer año, en el que se metía en Counter Strike, entonces, bueno, te decía antes lo de la porra, y es que, jo, macho, me has pegado una paliza aquí, también interesante, menudo pleno te has pegado, perdón, perdón, es que para una vez que gano, me tengo que emocionar, fíjate la burla, ahí está, tú tenías el pleno, y yo acertaba, tres partiditos, menos el de Giants, y el de, y el de KPI, ahora puedo disfrutarme aquí, la vacilar de decir, que te dejé ganar, pero no, pues, pues bueno, tuve la suerte aquí de, de acertar todos los partidos, y eso, más o menos, ¿qué más añadido? Oye, yo qué sé, una por una, esta jornada, este martes, una por una, tú no has ganado aquí, me has pegado una paliza en CO, yo me permito, me puedo permitir fallar, al menos una, o sea, vamos, a ver, que tampoco estaba mal que hacerte tres, o sea, cuidadito, o sea, si haces tres, yo creo que tan mal lo está, pero bueno, lo dicho, también en cuanto a, cómo se acaba el cuadro para Gimers Hill Bracket, de cara a las finales de playoff, decíamos cuatro equipos, que llegaban a esas finales, pues aquí los tenéis, Vodafone Giants, que jugará contra Mad Lions, en semifinales, y Existence contra Dragons, esto, si hacemos porra de esto, venga, ¿por qué no? Guay, ¿qué puede pasar? Hay que hacer porra, yo creo que si nos mojamos, venga, va, ¿quieres hacerla aquí? A ver, espérate, ¿quieres hacerla hoy, o quieres estudiarlo, y verlo ya de cara a la semana que viene, y lo hacemos también? Ah, apelo, apelo, venga, apelo, sí, ¿es al mejor de tres o al mejor de cinco? Mejor de tres, ¿no? Eh, creo que es al mejor de tres, y la final al mejor de cinco, no te lo hago a cierto, no sobre decirlo, no he visto nada de cómo han planteado en las finales los chicos de la ODP. Es que claro, sin saberlo, es un poco... Ah, aquí decir quién gana y quién... Vale, vale, lo decimos, a ver, Vodafone Giants contra Mad Lions. Eh, Vodafone Giants. Sí, pero ¿resultado? Eh, bueno, si es un Vod3, será, van 2-1. Yo digo 2-0 para Vodafone Giants. Yo creo que Mad Lions va a ganar un mapa, sobre todo si es Mirage. Yo creo que 2-0 para Giants, porque vienen enchufados, y en principio, no sé hasta qué punto Mad Lions puede tener... O sea, sí que es verdad que se nota la mejora, ¿no? Pero, pero Vodafone Giants, te digo, viene en modo apisonadora, yo creo que va a mantener el ritmo perfectamente para Gamergy, y lo que vimos este fin de semana con Hellraiser, yo creo que sigue siendo, pues un... un atisbo de ese nivel que tiene, ¿no? Giants, y de todo lo que tiene para mejorar. Exacto. O sea, que para mí, va a ser un 2-0. Y, por otra parte, Existence contra Dragons. Yo voy a poner también un 2-1 para Dragons. Creo que está ahora mismo en un puntito más de forma que los chicos de Existence, bueno, ya sabemos que por finado tiene una lesión ahí con la mano, no sabemos cómo va a llegar a Gamergy, está ahí, un poco ahí de dotativo, yo creo que va a ser para Dragons. Yo tengo que decir también, yo creo que da también 2-1 para Dragons, pero si tú y yo coincidimos en que Vodafone Giants y Dragons van a pasar a finales, habrá que hacer también ese mejor de 5, mejor de 3, bueno. Sí, lo que sea. Bueno, si es un mejor de 3, yo creo que va a ser 2-1 para Vodafone Giants. Y si es un 5, creo que va a ser un 3-1. No, creo que... no veo ya a Vodafone Giants perdiendo dos mapas ahora, que Gamergy puede pasar, porque es en LAN, recordad, no es lo mismo. Sí, yo voy a decir 2-1 para Vodafone Giants, en principio, ¿vale? Y si fuera también un mejor de 5, un 3-2. Creo que Dragons sí que tiene, creo que sí que tiene nivel de magia de sobra para intentar llevarse, o jugar por lo menos luchar, por esa victoria en Gamergy. Llevarse sus mapas, por así decirlo. Sus mapas yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando lo veamos en el Mirage, cuidadito con Nastor, cuidadito con Coreano. es en LAN, no es lo mismo que jugar en LAN. Es en LAN, sí, eso es muy distinto. Yo creo que, fíjate, Existence, jugando en LAN, es un equipo que tiene todavía, o sea, tiene jugadores que son muy alimentados. Creo que es un equipo que sí que puede dar mucho de sí en LAN. También te digo que Dragons es que les ha tocado un rival duro, entonces... Exacto. Sigue siendo complicado. Pero bueno, también el tema de las finales, no, jugador de la semana. Buena de la semana que nos deja Dragunov. Sí, eh... Dragunov, que se marca un jugador con el AWP, en el punto de... En este caso, esto es A, creo que sí, creo que lo recordar. Sí, A, no, sí, B, no, A, exacto, punto de A. Estoy atontado. En el que se hace por cuatro bajas con el AWP, sobre todo me gusta, para mí la más difícil es la primera, porque está ahí un poco entre la pared y el muro, y puede ser que recule esta que vamos a ver. Hay que servir, nada hay menos, y ya después se mete aquí un Quiskop y un Osco para terminar. O sea, es un jugador. Madre mía. Jugón, o sea... ¿4K? Sí, sí, se hace un 4K con el AWP, o sea, lo que hace aquí Dragunov, descomunal. Yo te digo, para mí la más difícil, la primera. La primera que sale el miembro de Penguins por la zona de apartamento, yo creo que para mí es la más difícil de dar. Dragunov en general, vamos a volver a verla, porque la jugada es de las de verlas a cámara lenta, si puede ser. Mira, la primera, esta es verdad que cogiendo el Pixie era muy complicada, según sale el gap del humo, se aprovecha muy bien, otra Noxcop y la siguiente, bueno, en fin, es un escándalo. Esto, Dragunov, sí, está muy bien. ¡Gracias!